El Jai Festival será respetuoso de las circunstancias que se desarrollan en la ciudad de Jalapa con referente a las manifestaciones de los grupos magisteriales, debido a que es un evento de diversidades, libertad de expresión y de ideas, señaló Harry Grappa Guzmán, secretario de Turismo en Veracruz, durante la presentación del festival, que se llevará a cabo en la capital del estado del 2 al 6 de octubre. La derrama económica aún no la tenemos terminada de estimar, estamos pensando que puede estar la ocupación hotelera en un 90-95% de ocupación hotelera en la región, y en el tema de los maestros, nosotros el festival hará un festival muy respetuoso de las circunstancias y de todo lo que el festival ofrece, es un evento de la libertad de expresión, un evento de ideas, un encuentro plural y estamos seguros que esto podrá llevarse a cabo de manera muy exitosa.